Hola amigo, el Santo Padre recibió el pasado 28 de enero en el Vaticano a 30 miembros de la Comisión Mixta Internacional para el diálogo teológico entre la Iglesia Católica y las Iglesias Orientales Ortodoxas. Tras una primera fase de diálogo entre los años 2003 y 2009, se ha elaborado un documento que evidencia aspectos de principios eclesiológicos que comparten ambas iglesias y se identificaron cuestiones que requerían una reflexión más profunda en posteriores fases del diálogo. Ante este documento, el Papa señaló que sólo podemos estar agradecidos porque después de casi 15 siglos de separación todavía encontramos cosas en común sobre la naturaleza sacramental de la Iglesia, sobre la sucesión apostólica en el servicio sacerdotal y sobre la necesidad de dar testimonio del Evangelio de Jesucristo en el mundo. En la segunda fase, la Comisión reflexionó desde una perspectiva histórica sobre las maneras en que las Iglesias manifestaron su comunión a lo largo de los siglos. Benedicto XVI quiso transmitirles a todos su agradecimiento por el trabajo que realizan y les dijo que todos tenemos que confiar en que sus reflexiones teológicas conducirán a nuestras Iglesias, no sólo a un entendimiento recíproco más profundo, sino también a continuar con resolución nuestro viaje hacia la total comunión a la que estamos llamados por la voluntad de Cristo. Y con esta noticia me despido de ti hasta mañana, donde seguiremos conociendo la actualidad de Benedicto XVI.